Hace poco más de un mes Kiko Rivera nos sorprendía anunciando a través de sus redes sociales que se apartaba de la esfera pública con motivo de una depresión. Una noticia que dejaba a todos sus seguidores en vilo, ya que la vida de Kiko cambiaba radicalmente de la noche a la mañana. Una tristeza que le empujaba a cancelar su gira de conciertos y bolos, refugiándose en su familia y en su círculo más cercano para recuperar la tranquilidad que tanto ansiaba. Poco a poco sus redes sociales han ido cobrando fuerza, por lo que el DJ ha decidido mostrarse de nuevo bastante más positivo que semanas atrás. Y en esta ocasión nos ha adelantado una pequeña parte de lo que será su próximo proyecto. Aquí tenéis la foto de la portada de mi nuevo single que se estrenará este mes. ¿Alguien acierta el título? Una imagen que muestra a un Kiko Rivera mucho más animado y con ganas de hacer frente a nuevos retos. Un avance en el que seguro ha tenido mucho que ver su mujer, Irene Rosales, quien ha estado apoyando al DJ en sus momentos más bajos. Al igual que su madre, Isabel Pantoja, que ya sabe bien lo que es desaparecer temporadas de los medios para tomar aire.